6 de abril 1973 comenzó un viaje sensacional un recorrido lleno de estrellas en el que las emociones iluminaron a el salvador con el primer canal de televisión a color canal 6 celebra 50 años de innovación entretenimiento diversión de reunión familiar e información 5 décadas junto a ti canal 6 50 años emocionándote